Esta película me da ansiedad. Dirigida por Roman Polanski, basada en la novela homónima de 1967, escrita por Ira Levin. Tenemos Rosemary's Baby, un filme de horror psicológico protagonizado por Mia Farrow, quien interpreta a Rosemary Woodhouse, la esposa de un actor poco exitoso, quien se muda a un apartamento frente al parque central, mismo por el cual pasé el año pasado, y comienza a sospechar que sus vecinos son miembros de un culto satánico. Esta película, junto al Exorcista y The Omen, funcionan como una trilogía. No porque lo sean, pero son filmes que claramente se complementan temáticamente. Y si vieron mi reseña del Exorcista, sabrán que opino que sigue siendo una de las mejores películas de horror. Sin embargo, no es una película que da miedo, no en el sentido moderno. Sí es una película que se mete bajo tu piel y te mantiene tenso, especialmente por los temas que toca. Lo mismo se puede decir de Rosemary's Baby, ya que es una película con muchas capas, es lenta, un suelito de brea, un slow burn, pero logra mantenerte en tensión, ya que el escenario y las personas alrededor del personaje de Rosemary... ¡Ah, son creepy! ¡Esta película es creepy! Básicamente desde que la película empieza con este establishing shot en forma de paneo por la ciudad de Nueva York, con este lulabai cantado por Mia Farrow. Esta canción de cuna que se vuelve rápidamente siniestra y con los créditos rositas, tú sabes que va a haber algo bueno. Entonces aquí es que vemos a nuestro protagonista, Rosemary y Guy, que son esta pareja que se está mudando a este apartamento lujoso, frente al Parque Central de Nueva York, en Manhattan. Y desde que vamos por este apartamento empezamos a notar cosas raras. La información que nos dan sobre la persona que anteriormente vivía ahí, el hecho de que haya un gabinete tapando una puerta, después los vecinos se escuchan haciendo cánticos, después estos vecinos mayores eventualmente se empiezan a imponer de una manera sutil, lo suficientemente sutil como para que parezca normal, pero se empiezan a meter más en la vida de esta pareja. De momento el esposo empieza a tener éxito de la nada, porque el actor que estaba para el papel que quería tuvo un accidente. Y sigue elaborándose y sigue este slow burn, y tú empiezas a desconfiar de las personas, además de que hay una muerte aparentemente por suicidio. Pero, esto es una película bien meticulosa, que es un dramón, fuera de su elemento de horror, pero es más un dramón. Esta película sigue siendo una fuerte deber, tiene contenido sexual, tiene violencia doméstica, hay una violación. Aunque no hubiera tenido nada que ver con un culto satánico, sigue siendo aterrador ese elemento en la película, cuando ella se levanta y él la intenta tocar y ella como que se estremece, es como bien fuerte, está bien actuado, está bien dirigido. Es una película que se ve hermosa, una película que sabe utilizar su iluminación para darnos diferentes tonos. Aquí los grandes protagonistas son el libreto, que es una fiel adaptación a la novela en base a lo que he leído. El nivel de detalle aparentemente es por accidente, ya que Roman Polanski nunca había hecho una adaptación de algo que él no había escrito, así que fue extremadamente fiel sin saber que podía tener más libertades creativas. Pero como un efecto secundario, eso es lo que hace que esta película sea una de las más fieles al material original que se ha hecho. El uso de cámaras está fenomenal, desde las cámaras dentro de la casa hasta cuando se tiran los elementos de guerrilla con Mia Farrow caminando por la calle de Nueva York parando el tránsito, que eso fue súper guerrilla, entiéndose que no habían permisos, simplemente ella se tiró y detrás de ella Roman Polanski con la cámara para capturar ese momento real. Esta película también logra ser tensa porque tiene muchas tomas continuas o con pocos cortes, lo que hace que se sienta que todo está pasando en un tiempo más real y pues tenemos toda esta gestación del proceso del motherhood, del proceso de ser una madre. Vemos básicamente todo este proceso de nueve meses y como poco a poco Rosemary va desconfiando de las personas que están a su alrededor, incluyendo a su esposo, incluyendo a sus doctores que fueron referidos por los vecinos. La película se va poniendo cada vez más creepy y más tensa, pero nunca a un nivel en donde haya esta persecución del tipo malo, a punto de matar al personaje. No, no se trata de eso, es mucho más sutil, es mucho más inteligente, es mucho más psicológica. Esta película le pone al público que la está viendo una presión bien constante y si eres como yo que sufre de ansiedad social, uff, este es un buen filme para ver si no está en el mood. La escena del ritual o de la violación donde aparece el diablo es perturbadora y más en el contexto en como la película lo trabaja. Y lo que vemos es suficiente, es bastante explícita, pero lo que vemos de el diablo, de esta versión del diablo, de esta bestia, con estos ojos rojos inhumanos, nos da los suficientes detalles como para que cuando lleguemos a ese último acto, a esa última escena, aunque no nos enseñan nada, la imagen está en nuestra mente. Uno de los elementos que me causa mucho impacto es como poco a poco le van quitando todo ese aspecto social y esa vida social que ya tiene a Rosemary y todo gira alrededor de estas mismas personas, de este mismo oculto, y el doctor le dice que no lea libros y es cuando le quita ese empoderamiento a ella, incluso cuando ella se recorta con el pelo corto y se ve más estilo French New Wave, con este estilo más moderno y todo el mundo le dice como que te ves mal, no te queda ese look. Es como que un ataque psicológico constante al personaje, por eso digo que la película le pone una presión bien fuerte tanto al personaje como a la audiencia y uno como el receptor de lo que está viendo, si tiene la suficiente empatía, es una película que es aterradora en ese sentido, es aterradora de una manera más casual y menos imponente que otros filmes, incluso que El Exorcista, porque El Exorcista tiene su último gran acto final y vemos la degradación física de Regan, en esta vemos una degradación física de Rosemary, pero no es a ese nivel, es más en el aspecto psicológico y como ella está aislada básicamente del resto del mundo, ya que es este círculo de personas en la que se mantienen constantes en su vida. Ese aspecto para mí es lo que hace esta película, una tan tensa, una que sigue siendo efectiva, una que es psicológicamente pesada, un filme que es lento, un suero hebrea, es larguita, dura más de dos horas y se sienten esas dos horas, pero a la misma vez te lleva por este viaje de estos nueve meses plus de la vida de este personaje, donde no intentan darte ningún tipo de twist, no es una película bien directo al grano, cosa que a mí es simplemente tú montándote en este viaje con ella, descubriendo las cosas que están pasando, con todos estos pequeños detalles que te van dando, algunos más obvios que otros, todos estos detalles que cuando llegue esa última escena o esas últimas escenas, en donde hay un poquito más de acción y tensión, se vuelve extremadamente efectiva y ese final y ese elemento de madre tiene algo que decir, pero no hay una resolución como tal, una película con temas chocantes, con temas debatibles, por lo menos en mi perspectiva, el filme no te da una respuesta ni busca hacer eso, la respuesta la tiene uno y los personajes pues toman sus decisiones al final, pero lo dejan suficientemente abierto como para que no haya una resolución y sea uno quien se quede con eso, ya que esto es una película que se queda con uno, en los 70 hicieron una secuela hecha para televisión, What Happened to Rosemary's Baby, está la miniserie con Zoe y Cerdaña, pero tras por fin verla, tengo que decir que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Rosemary's Baby una B plus. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!